Los Ángeles, jornaleros como José Pineda, están sintiendo con toda la fuerza los efectos del coronavirus. Algunos en su salud, pero todos en el bolsillo. Los empleadores no han venido, nos hemos quedado prácticamente por la esperanza de un empleo, pero no. En la calle, estos hombres y mujeres describen la situación actual como una verdadera pesadilla. Carmen Contreras es una de ellas. Estamos todos desesperados, pensando qué vamos a hacer con nuestras ventas. Armados con mascarillas y desinfectantes, estos jornaleros están tratando de inspirar confianza de quienes regularmente los contratan en la calle. Lo poco que uno ahorra ya se está terminando y eso nos está poniendo muy a pensar qué vamos a hacer. Los jornaleros es una de las comunidades más vulnerables porque utilizan los medios de transporte masivos. Desafortunadamente, el plan de estímulo económico del presidente Donald Trump para trabajadores y pequeños negocios no llegará a muchas de estas personas porque muchos de estos jornaleros son indocumentados. También con el miedo de que no los atiendan en el hospital. Y luego, pues, si hay alguna ayuda, también hay el miedo de que después se la vayan a cobrar a uno. La radio jornalera está tratando de levantar los ánimos entre estos trabajadores, dándoles información sobre cómo protegerse y creando nuevas formas de contratación a través del internet y redes sociales. Estamos pidiendo a los trabajadores que si se sienten enfermos, si están bajo riesgo, que no vengan, ¿verdad? Más que nada queremos mandar ese mensaje de responsabilidad. Por ahora, estos hombres y mujeres se preparan para una tormenta que se avecina. En Los Ángeles, California, Francisco. ¡Gracias!